Señores, el reporteronte que hoy, hoy más que reporteronte, parece de esos que manejan las calandrias de Nueva York. O el Charlie Chocolatero. Quiero que chequen este modelito 2013, ¿qué les parece? Carada. La verdad sí. Llegador de la México. ¡Qué guau! No sé si estoy escuchando comentarios burlones, pero creo que no, ¿verdad? Amigos, antes que nada, un feliz año 2013. Esperemos que sea un año venidero, un año lleno de éxitos y de cosas buenas para todos ustedes. Me gustaría darles el, ¿cómo se llama? Twitter, ¿no? Twitter, ¿no? Twitter, que es reporteronte 1. Y también quiero agradecer a mi compadre, el ruboteronte, que estuvo la semana pasada aquí con ustedes, pues trayéndole para bienes y cosas bonitas en esta vida. Vamos a empezar con las preguntas. La número 1, me gustaría escucharla. No sé si viene en el video o alguien me la va a soplar. ¿Me la quieres soplar, Lalo, por favor? ¿Cómo dice? Hola, reporteronte. Oye, ¿crees que el Cruz Azul cumpla sus 16 años para no ser campeón? Bueno, mira, yo creo que antes que nada, ¿no? Mira, lo que quiero decirte es que toda la gente del Cruz Azul ya está pensando no en los 16, sino en el 25 aniversario, que van a celebrar con barbacoa de hoyo. Pero, ¿cómo no? Así de que... Perdón ustedes, pero traigo un poco de garraspera, amigos. Y la verdad que, bueno, pues le deseamos mucho éxito al Cruz Azul, pero la neta no creemos que vaya a llegar a los 25. En primer lugar, ¿no? Son medio... Son medio sosos, ¿verdad? Vamos con la dos, a ver, échala, güero. A ver. Hola, reporteronte. ¿Cuánto dio de aumento de salario el gobierno? Antes que nada, quiero decirte que si no te alcanza tu lana, vende ese diente, güey. Ese diente de oro, te van a dar una lana que se ve que es de 24. Y bueno, pues el aumento fue lo suficiente como para comprarte, pues, dos bolillos más. La verdad, fue una burla por parte de las autoridades dar ese aumento. Pero bueno, hay que seguir con una actitud positiva. Aunque estemos, como el indio, fregado pero contento. ¿No es así? ¿Verdad, bigotes? ¿Verdad? Eso opina mi amigo el bigote. Y espero que usted también piense lo mismo en su casa. Y si no piensa así, se friega. Vamos con la tres, a ver. ¿Ves a la selección de Costa Rica, junto con la de México, en el Mundial del 2014? Bueno, yo quiero decirte una cosa que no sabemos exactamente. Pero sí, sí te queremos decir que en caso, el Mundial de qué, no especificó de rugby. Pensamos que sí, amigo. Y de cualquier manera hay que celebrar en el ángel, por si es que se dan las cosas. Y esperemos que le vaya bien. Mucha vida y que le vaya bien tanto a Costa Rica como a México. Y vámonos con la número cuatro, que dice así. A ver, échale. Hola, reportero. ¿Quieres saber si mi novio es fiel? Mira, chula. Para empezar, échale más ganas. Porque si tú eres... Si tu novia es infiel, seguramente tú eres la culpable. Tú eres la que no le ha dado esa prueba de amor que un hombre no se sienta. Para... Y si tu novio llega oliendo a leña de otro hogar... Leño. No es leño, es leña. Hay más preguntas. Lo perdiste. Sombrero, Coco. Échale ganas, chula. Seguramente tú tienes la solución en tus manos. Y concéntrate. No sé si hay más preguntas. Venga, de ahí. A ver. Ahora que recibo el frío, ¿qué recomiendas tomar para... Para entrar en calor? No, no. Leño. Este tipo de groserías... Este tipo de cosas no se deben de ver a esta hora en televisión. Así... Bueno, te voy... Amigos, es que eso no está bien, que digan cosas. ¿Por qué no te echas mejor un buen... Un tecito de estafiate para el frío? A ver. ¿Cómo puedes saber si mi French Poodle es asesino? Seguramente tu perro es chimuelo. Y no te vamos a ver. Esos perros son muy nobles, amigo. Y el French Poodle, la verdad que es un perro que no ataca. Exactamente. Saludos a Camila al cielo. Amigos, yo quiero únicamente desearles que este año sea un año bonito. Y quiero decirles, sea usted feliz. Como una lombriz. Y vámonos con el pilón. Échala a ver, que chido. ¿Por qué siempre se agarran de bajada al señor Sáenz? No, no, no. No es bajada. Es una manera de demostrarle cariño. De demostrarle que se le quiere en este programa. Y bueno, pues... No sé si hay ya más preguntas. Gracias al rudo. Ahora, amigo. Si se quiere usted aburrir un rato. Vea lo que sí. De lado se ve más chido, ¿no? ¿Te acuerdas del sombrerero loco de Alicia? Sí, como no. Pero este se tragó al conejo. Este es el sombrerero coco. Se comió a gato. Árbitro. Siempre viene veodo. Sí, hombre, qué horror. Vámonos.